Cuento de horror de Mario Deneby Las señoras Smith Hunts de Londres. Estas historias siempre ocurren entre ingleses. Resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Se lo dijo. Tadeus, voy a matarte. Bromeas, Eugenia, se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás si yo riéndose? Tadeus Smith Hunts. Todavía no lo sé. Quizás poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por las escaleras. Aprovecharé cuando estás dormido para aplastarte el cráneo con una vajilla. Tal vez conecte a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smith Hunts. Comprendió que su mujer no bromeaba. Fue entonces que perdió el sueño, el apetito y de pronto enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Seis meses después, falleció. Eugenia Smith Hunts, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla liberado de ser una asesina. Narración, Dora Calleja Narración, Dora Calleja